Pues ya está, no, aquí lo venía Hombre Manuel ¿Qué pasa David? Eugenio Rial Rodríguez del Instituto Instel en Vigo Me dice que están domodesmotivados Eso no lo podemos consentir y menos aquí en Domolestra, ¿verdad? Claro que no ¿Sabes qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? No pueden orientar ahí pasar 30 grados W, no lo entiendo por qué Y le he dicho aquí por Facebook que se lo voy a solucionar en menos de 5 minutos No me digas Mira, tengo aquí esta parabólica Mira La tengo aquí, que la cojo de un puñado, fíjate Una parabólica que la tengo aquí reventada Mira, mira David Enganché aquí con un alambre, con cinta aislante El LV podrío El plato que se ha quedado ya una pila de veces Y voy a canalizar ahora mismo en medio David, ¿le da un flashito para verme mejor o más bien así? Muy bien, pero si le doy un flashcillo Lo que tú quieras, si tú quieres hacemos un pause y le damos un flash Venga, vamos Venga, corre David Ya lo tienes David, muchas gracias con ese flash Vamos a canalizarlo, ¿sabes que esto es táctil, eh? Aquí a OK, aquí a la herramienta satélite perfecto Me salgo, ahí va satélite y aquí voy a canalizar al 92, David Al 92, a la frecuencia 12.000 Vamos allá rápido, ¿eh? 12.380 Que el canal 92 Fíjate, acuérdate ¿Qué se hizo en el 92, David? Hombre Los Juegos Olímpicos de Barcelona ¿Quién salía ahí como representante? ¿Curro o no? Sí señor, currito Pues mira, en el 92 es mi canal ideal para orientar y pasar 30W ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Pues ahora te lo digo por qué Venga Mira, aquí pongo el plato Ya lo tengo canalizado Voy a conectar mi cable Fíjate, blindado Como me gusta a mí, macho Efe rápido Al LNB El LNB que está, ya ves tú Que se ha pegado más golpes que el Copenhague, ¿sabes? Sí Que el Copenhague, ahí va Y vamos a ver lo que dice mi mediano de Capote Juchi Nada más ponerlo ya tengo un espectro Vamos, ni esto ni que lo hubiéramos preparado Pues no está preparado, no Aquí andamos Mira, tengo un pequeño espectro Ya me voy a mover un poquito El plato Bueno, ¿qué digo? No puedo mover el plato si ya tengo 79,4, ¿sabes? Sí Lo que tengo que mover, evidentemente Como en el canal que tengo seleccionado es el 92 Y no tengo apenas definido el espectro Pues tendré que mover lo único que me queda Que es el LNB Polarizar el LNB, David Y para polarizar el LNB en toda España Es aproximadamente a las 5 de la tarde, ¿vale? Sí, señor Ahora mismo, ¿qué marcaría? Dímelo, las 6, ¿verdad? Claro Pues vamos a girarlo hacia la izquierda Venga Yo voy girando, yo voy girando hacia la izquierda Giro, giro, giro Mira, me han traído ya el MER, David Sigo girando Madre mía, ¿eh? Es que ojo clínico tengo De técnico 2.0 Sigo, sigo, sigo girando Y tengo ya conseguido Un MER de casi 12 Mira, si giro un poquito aquí La CIMOT Ahí no lo quiere Perdería Y si giro hacia la izquierda Tampoco le gusta a David Tampoco se queda así clavado Con el LNB polarizado A las 5 de la tarde Muy bien Dándole ¡Vesico! Ahí pasé 30 W ¿Has visto que es sencillo? Sí Mira el cuenta kilómetros Digo Dos minutos y medio Y ahora, dos minutos En un segundo He orientado a CISPASAR Y ahora vamos a verlo A ver si es real Evidentemente, mira Ya aquí me dice Un tic en verde Y que tengo 30 W Vía digital Voy a darle aquí A ver lo que me parece Efectivamente Tengo aquí la portada De Canal Plus Y para que nunca se te olvide En el Canal 92 En la expo En la expo De los Juegos Olímpicos De Barcelona Muy bien Si quieres verlo Con el espectro incluido Aquí lo tienen Este pedazo de medidor HD Ranger 2 Muy bien En un segundo Ya lo tienes canalizado Y a máxima calidad ¿Vale? Y eso que está el plato aquí Completamente maleado Y hasta ahí mira Le tenían puesto Como unos ojillos Y una sonrisilla Ya parece que se ha borrado Le falta poner dos molestras Como tiene que ser Hombre, claro Pues yo no podía dejar A todos Esos compañeros De FP y del instituto De Iztel En especial Jesús Castresana Que le da Esa asignatura De telecomunicaciones Dejado a tu alumno Sin comprender Cómo se orienta Y pasar Es muy sencillo Además ellos decían Que polarizando Hacia la contra ¿Sabes? Hacia la contra Como Astra Claro No podían verlo ¿Cómo lo van a ver? Míralo Sigo teniendo el espectro Pero no tengo Ningún mer De hecho Si yo le doy aquí Pone buscando Si yo le doy aquí No aparece absolutamente nada Nos aparece el canal Plus la portada ¿Por qué? Por simplemente Una cosa No tengo polarizado el NB En condiciones Muy bien Esos técnicos futuros 2.0 Espero que aprendáis De estos toquecitos Que damos aquí en Domo Lestra Y que Domo Emotivate Como tiene que ser Con todas las ganas Y todo el entusiasmo Te voy a dar un tip Muy auténtico ¿Vale? Lo voy a polarizar bien Otra vez Para que se vea Aquí 12 de Mer Aproximadamente Un poquito más Quito la mano Ahí aproximadamente Lo voy a polarizar Y lo voy a apretar Para que se quede fijo Y ahora te voy a enseñar Una pequeña aplicación Que es interesante David Que la sepas Que se llama Satélite Directo Ya lo he visto En algún vídeo O tutorial Si Pues mira Bien Fíjate Nos ponemos detrás De la parabólica Venga Estoy usando tu telefonito Aquí en condiciones En la sección de trabajo Me estás dejando ciego Satélite Directo Ahí Con el flashecito Con el flashecito Ya lo tengo canalizado Y ahora vamos a Vamos Primero lo que vamos a hacer Es conectarnos Bien GPS conectado Perfecto David Espérate Se ha quitado No Está ahí conectado Me ha localizado El satélite Director Me pone Que todavía Está un 32 Y en rojo Bueno Mientras vamos a darle Al satélite Localizamos el satélite Search Buscar Tiene internet ¿No David? Venga Es el share Esa aplicación auténtica ¿Eh? Satélite ¿Por qué no me aparece? Bueno Vamos aquí a directos Claro Evidentemente No me hace ningún tipo de búsqueda Pues David Esto es muy sencillo ¿Eh? Mira Yo le voy a pulsar aquí Voy a borrar Todas las aplicaciones Otra vez Muy bien Vale Le hago un pequeño reser Me conecto otra vez De nuevo Con GPS ¿Vale? Para que veas Que las aplicaciones Pues no son muy finas Lo que sí es fino David Es el medidor de campo Y teniéndolo En las manos De un técnico 2.0 Muy bien Ya lo tengo otra vez Ya me parece Que me está localizando algo Satélite y directo Me pone en su web Otra vez tengo 32 En rojo Satélite Ahí lo tenemos Uy perdón Como te gusta ¿Eh? Que le dé yo Esas actualizaciones Esos Esos tramitas 30W Aquí lo tengo Director Y ya lo tengo aquí A ver Me ha posicionado Vale Tengo satélite Ya posicionado también Perfecto 30 Y tengo el director Mira Fíjate Fíjate David Me pongo aquí Al lado de la parabólica Y mira Que aplicación Que fina que es La aplicación ¿Eh? Increíble Con satélite directo Está completamente Paralelo A mi Parabólica ¿Eh? Sí O sea que es un medio En condiciones Para poder orientarte ¿Vale? Antes de coger El medidor de campo Y cualquier otra brújula Muy bien Mira el medidor Me lo detecta Además Me dice Fíjate esta línea ¿La ves? Esa línea Sí Me dice la polaridad Del LNB Pero claro A la contra Fíjate Yo lo estoy mirando Como si estuviera mirando El plato Ahora mismo Y entonces me dice Que si estos son Las 3 de la tarde Y estos son las 6 Está polarizado El LNB Como bien dice la aplicación En torno a las 5 de la tarde ¿Vale? Muy bien 4 y media 5 menos cuarto Muy bien Ves que con este tip Tan sencillo Ya por lo menos Nos orientamos Y eso que es de noche David Sí señor De noche Y ¿sabes lo que hacemos? Nos vamos a otra instalación Porque llegamos tarde Llegamos muy tarde Aquí hay Aquí hay Teleespectadores Y todo David ¿Sabes lo que tienes que hacer? Dime Manuel Pues mira Recoge todo Disculpadme Un segundillo Adiós Vamos a recoger todo David Que nos vamos A hacer otra adaptación De cabecera ¿Sabes? Que estoy preparando Un vídeo de más de 10 cabeceras Sí señor Con todo tipo de marcas Características técnicas Y peculiaridades Que a mí me gusta enseñar En los tutorialitos O sea que si me da tiempo Este domingo No te lo pierdas Y ¿sabes lo que os digo? A todos los alumnos de FP Sobre todo A los alumnos de Instel Eugenio ¿Sabes lo que te quiero decir? Dime Manuel Pues comparte este vídeo Por todas las redes sociales Un segundillo señora Por todas las redes sociales Por todos tus amigos Hazlo saber Que orientar a Ispasar Trint W Es muy sencillo Solo tienes que tener La cara y el corazón Para poder hacerlo David Muy bien Manuel Vamos que aquí nos solicitan Pero nos tenemos que ir A otra historia Un abrazo y ¡Goooo! Recoge, recógelo Recoge 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 Señora Señora ¿Qué necesita? Dígame Señora ¿Qué necesita? Dígame ¿Qué necesita usted? Esto es para la tele Para la tele Dígame Un beso a los alumnos de Instel Del Instituto de FP ¿Instituto de? De FP De FP De FP De FP Un saludo Un pedazo de domo abrazo Muchas gracias señora ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Cedere! ¡Cedere! ¡Vamos! ¡Hasta luego! ¡Dios!